Dime si acaso en tus sueños te acuerdas de mi Si ya que te has ido, comprendes que todo mi amor te lo di Mira que mis pensamientos van solo hacia ti Y es tuya la dicha, y es tuya la pena de mi cual vivir Saber que no te importa ya aquel cariño inmenso que te di Que ya no vale nada mi pena y mi sufrir Que ni recuerdos quedan de ese amor Que en mis noches calladas a tu alma entregué Y ahora en silencio al ver que te has ido triste lloraré Saber que no te importa ya aquel cariño inmenso que te di Que ya no vale nada mi pena y mi sufrir Que ni recuerdos quedan de ese amor Que en mis noches calladas a tu alma entregué Y ahora en silencio al ver que te has ido triste lloraré Que en mis noches calladas a tu alma entregués Y ahora en silencio al ver que teogras No te importa ya que te ha ido Y ahora en silencio al ver que te puede